Hola, ¿cómo estás? Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para estar informado de las últimas novedades. Se espera el anuncio de un bono de fin de año para jubilados y pensionados de la mínima, pensiones no contributivas y pensión universal para el adulto mayor. Tras conocerse los datos de inflación mensual correspondientes a septiembre, que dejó un porcentaje de 6.2 puntos y con las expectativas de que durante este mes se mantenga, el sector más vulnerable de la Argentina está esperando que se implemente el reforzo de ingresos denominado IFE 5 y también el anuncio de ANSES para realizar la inscripción. Este bono ya fue anunciado por el ministro de Economía Sergio Massa, justificando su financiamiento con lo que recauden del dólar sojero o dólar soja. Por otro lado, este organismo está entregando junto con los haberes el bono de 7.000 y 4.000 pesos respectivamente a jubilados y pensionados. Este reforzo de ingresos o bono para jubilados dejará de entregarse en el mes de diciembre, es decir, que su último pago lo recibirán en noviembre. Por ello, los adultos mayores esperan que les otorguen un bono navideño o bono de fin de año como ocurrió en los anteriores. En 2021 fue entregado a jubilados de la mínima y pensiones no contributivas por un total de 8.000 pesos. Lo que se estima es que este año incrementen su valor debido a la inflación y también a la cantidad de adultos mayores que lo reciban, ya que el bono del año anterior fue otorgado a más de 4.6 millones de jubilados y pensionados, por lo que dejaron fuera a aquellos que cobraban hasta dos jubilaciones mínimas. En relación al reclamo de los jubilados por la entrega de la tarjeta alimentar, sigue en suspenso ya que las autoridades no han aportado ninguna novedad. Les recordamos que a pesar de que finalice el bono de 21.000 pesos en el mes de noviembre, durante el próximo mes, es decir, en diciembre, cobrarán el cuarto y último aumento que debe otorgar la ANSES por la ley de movilidad y que también deberá pagar la cuota correspondiente al medio aguinaldo restante junto con el anuncio de nuevas medidas económicas. La ANSES se encarga de pagar los haberes con el aumento y bonos sin la necesidad de que deban hacer un trámite extra. Solamente deberán realizar la fe de vida o supervivencia aquellos que su banco lo solicite y ANSES lo deposita en su cuenta bancaria según un calendario de pagos organizado en base a la finalización de su DNI. Si estos videos informativos te interesan, suscríbete al canal gratuitamente y regálanos un like. Gracias por elegirnos.